Compañeros de nuestra heroica y combativa sección 22, quienes arribaron a esta capital del país, reconocerles ese compromiso por asumir el llamado a la convocatoria. El día de hoy ingresaremos al Palacio Nacional, que desde hoy nos encontramos con la sorpresa de que está avallado por estas mallas de fierro y que incluso están tapadas los accesos para llegar al Palacio. El gobierno ha dicho que está abierta las puertas del Palacio para el pueblo de México. Y hoy vemos, compañeros, que no es así. Hoy vemos que siguen repitiendo las mismas prácticas de cerrar y de acordonar el Palacio Nacional. Como sección 22, hoy tenemos una mesa de seguimiento para que se concreten los compromisos que asumió el gobierno federal, así como el gobierno estatal. Tenemos demandas muy puntuales como sección 22. Están las incidencias de los distintos niveles educativos y que hasta el momento falta por concretarse. Está la demanda de la prima de antigüedad para los jubilados y las jubiladas. Asumieron un compromiso de que se estarían pagando los laudos para quienes entraron en ese proceso jurídico. Sin embargo, no se ha concretado la fecha. Hoy estaremos en la exigencia de que se pague la prima de antigüedad para aquellos compañeros jubilados que no entraron en el proceso jurídico. Como un acto de justicia, compañeros, para aquellos que entregaron su vida a la educación. Asimismo, tenemos pendientes temas de justicia. Tenemos pendientes nuestras demandas centrales. Y es importante mencionarles, compañeros, e informarles que el día de hoy, a las 5 de la tarde, también se estará instalando una mesa con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE y el Presidente de la República. Ahí sí, compañeros, nuestras demandas centrales son para el Magisterio Nacional. Estamos hablando de la demanda justa del incremento salarial. Que ese concepto que le agregaron algunos compañeros de la medida del bienestar esté pasando al concepto del sueldo base. Tenemos nuestras demandas de la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Issste. Justicia, laboral, reinstalación de todos los cesados, ya han asumido compromisos en los distintos gobiernos del Estado para que se estén reinstalando los compañeros cesados. Así como justicia para aquellos que han sido reprimidos por el Estado. Estas son nuestras demandas centrales que desde luego se tienen que retomar en la mesa con la Senún y el Presidente. Como Sección 22, reitero, tenemos demandas puntuales, asumieron compromisos y que hasta el momento varios de ellos no se han concretado. El equipamiento tecnológico, por ejemplo, aún no tenemos fecha de cuándo se estará iniciando la entrega de los equipos para todas las escuelas de educación básica y media superior. Por eso, compañeros, es importante mencionarles también que hoy concluyó nuestro sexto Congreso Estatal de la CENTE. En este Congreso se arribó con resolutivos, con propuestas de los compañeros de las delegaciones y de los centros de trabajo. Y aquí se trazó una ruta ya, compañeros, para llegar a un paro indefinido de labores. Hoy, desde luego, tendremos que llegar a esta mesa para la exigencia de las soluciones. Pero, compañeros, nuestro movimiento es sabio y sabe que si no hay respuestas puntuales, nosotros ya tenemos definida nuestra rucha para la Jornada Unitaria Nacional de la CENTE. Para el 15 de mayo estaremos ya estallando el paro indefinido, compañeros, junto con dos contingentes de la CENTE. Para el primero de mayo, como históricamente se hace, se estará entregando el pliego petitorio, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Por eso, compañeros, el llamado para todos y todas, que estemos generando las condiciones ya en nuestros centros de trabajo. informemos a los padres y madres de familia, a las autoridades educativas, que nuestras demandas son justas y que desde luego saldremos a las calles para exigir la solución a nuestras demandas como Sección 22 y como CENTE. Por eso, compañeros, reconocerles que están aquí y al salir de la mesa estaremos dando información puntual de cuáles son los alcances que tendremos en esta mesa. Ni un paso a tres, compañeros, y hasta la victoria, CENTE. ¡Sección 22! ¡La Unitaria Nacional 2! ¡Sección 22! ¡La Unitaria Nacional 2!